Bienvenidos, les informa Luis Alvarado. Dos personas murieron en un fuerte accidente ocurrido esta mañana en el redondel Integración. Preliminarmente se señala que el choque se debió a una falla en los frenos de un camión de volteo. La PNC detuvo a cinco pandilleros por el homicidio de Edwin Ayala, conocido como payaso Chirolito, hecho ocurrido en 2016 cuando la víctima fue privada de libertad mientras trabajaba frente a un local comercial. Un sismo de 4.5 grados ocurrió a las 6 y 43 de la mañana frente a Playa Las Tunas en La Unión. El temblor fue sensible en el oriente del país así como en partes de Honduras y de Nicaragua. En Afganistán, los talibanes celebraron con un desfile armado la salida de las tropas de Estados Unidos. El despliegue es visto como un desafío al gobierno de la nación que aún no consolida su dominio territorial. El cantante mexicano Luis Miguel sufrió una caída en la que se lesionó el hombro y debió ser hospitalizado de emergencia. El artista de 51 años se encontraba en un exclusivo hotel de Los Ángeles. Busque más información en bitácora.sb. Son Despliegue.